Son las 8 horas 33 minutos. A esta hora damos la bienvenida al Teniente de Fragata de Superficie, Cristian Gómez Bonilla, el exjefe de gestión del levantamiento hidrográfico del INOCAR. Buenos días, Teniente. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Muy buenos días. ¿Cómo están? Teniente, en las últimas semanas se han registrado fuertes oleajes en la costa ecuatoriana. Y bueno, y hablar de oleajes ha sido tan común en tantos años. Pero ustedes, como parte de la Armada, cuéntenos qué es un oleaje y cuál es el peligro para la costa ecuatoriana. Ya, muy buenos días. Bueno, evidentemente, de las semanas pasadas, a partir del 9 al 13 de enero, empezamos a tener este arribo de este oleaje proveniente del noroeste. Un oleaje que tiene una particularidad, ya que debido a que nosotros, como en el Ecuador, estamos acostumbrados a recibir un oleaje que siempre viene del sur-suroeste. Este oleaje que viene del noroeste se origina en el noroeste del océano pacífico. Y tiene una característica especial, particular, que son ondas de largo periodo. Estas ondas de largo periodo almacenan mucha más energía de lo normal, que al momento, al arribar a la costa, disminuye su velocidad, pero aumenta a esta altura. Y es lo que nosotros hemos podido observar durante estos últimos días, que olas de gran tamaño, aproximadamente hasta de 2 metros, que hemos tenido 2 a 2.5 metros, han impactado en la costa ecuatoriana. Teniente, se dio a conocer precisamente por el INOCAR que a partir del 27 de enero van a arribar olas de mayor magnitud y justamente lo que usted menciona, mayor energía proveniente del noroeste del Pacífico. ¿Esto representaría un riesgo para los bañistas principalmente? Sí, efectivamente, nosotros aquí en el Instituto Sinográfico y Antártico de la Armada hemos monitoreado permanentemente durante todo este tiempo y continuamos monitoreando el nivel del mar. Y hemos podido constatar, verificar que tenemos en nuestros pronósticos que tenemos estas ondas que provienen del noroeste que van a impactar con gran intensidad, o ya han impactado con gran intensidad nuestra costa ecuatoriana, tanto continental como insular. Recordemos de que, bueno, en nuestros boletines de oleaje pronosticábamos que las llegadas de estas ondas iban a ser a partir del sábado 28 y se iban a continuar tentativamente hasta el 31 de enero. Por lo cual es importante que la ciudadanía tenga esta conciencia y haga caso a lo que indican las entidades oficiales y competentes, como es la Armada del Ecuador a través del Instituto Sinográfico y Antártico de la Armada y a través de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos que con sus capitanías instaladas a lo largo del borde costero tienden a dar esta alerta ahí de igual manera. Y así también el Servicio Nacional de Gestión de Riejos de Emergencia en conjunto con los municipios que ponen estas advertencias físicamente, como las podemos observar como banderolas de diferentes colores, rojo, amarillo y verde, en el cual indican el estado de alerta y si es que se puede o no se puede ingresar a la playa en donde se encuentra esta banderola. Teniente, entonces se tiene previsto y existe la probabilidad de que esto se extienda entonces, como usted lo menciona, hasta el 31 de enero y esto porque prácticamente el mes de febrero es cuando ya los estudiantes empiezan el periodo de vacaciones y también se viene el feriado de carnaval el 20 y el 21 de febrero. Bueno, efectivamente lo que se recomienda a la población es de que se mantenga informada a través de los entes oficiales y en este caso nosotros aquí en el Instituto Cenográfico de Antártico de la Armada hacemos un control y un monitoreo permanente del nivel del mar y emitimos los diferentes boletines en el cual son pronósticos de cómo puede estar el estado del mar. Por lo tanto, es recomendable que sigan o observen nuestros pronósticos y mantengan las debidas precauciones. Teniente, al hablar de oleajes y con la información que justamente usted nos menciona de que se producen en el noreste del Pacífico ¿habrían riesgos quizás de un tsunami, por ejemplo? Se lo pregunto porque en la información data de que estas olas, de esta magnitud, se dan muchas veces por tifones, huracanes que se dan en mar abierto. Bueno, efectivamente este fenómeno que sucede, que está sucediendo actualmente es un fenómeno que viene directamente de incidencia de un sistema de baja presión que se genera en el noreste del Pacífico en el cual a mí lo que hace es me genera sistemas de baja presión que me generan vientos y estos vientos influyen en la superficie del océano y es lo que me produce a mí este fuerte oleaje que viaja y se propaga a lo largo de todo el Pacífico. Este oleaje no solo nos ha impactado a nosotros ha venido impactando ya la costa oeste de Estados Unidos, Centroamérica y ha topado también incluso ya Sudamérica, zonas más al sur, como Chile de igual manera. Entonces es importante de que nos mantengamos informados porque nosotros vamos a estar haciendo un monitoreo permanente de toda esta situación y estas condiciones de oleaje que se están presentando. Teniente, y es que varias localidades lastimosamente se han visto afectadas por estas fuertes olas, principalmente el turismo nacional. ¿Pero qué pasa con los pescadores? ¿También les afecta a ellos este fenómeno? Sí, efectivamente es uno de los sectores, el sector pesquero es uno de los sectores que también ha tenido bastante influencia y ha recibido un fuerte impacto. Lo que es importante recalcar ahí a los pescadores es que el problema más fuerte es cuando la ola es en el borde costero, debido a que la ola rompe con gran fuerza en el borde costero. Mar adentro es muy distinto, no tiene tanta influencia, las ondas no golpean o no rompen en mar adentro, sino en la costa. Entonces es importante que el sector pesquero, cuando vayan a hacer sus faenas o cuando terminen de hacer sus faenas, traten de, o si sacan sus embarcaciones al borde costero, traten de alejar las embarcaciones del borde costero o en su defecto que estén bien amarradas en sus diferentes puntos de amar, en sus diferentes bollas de amar, ya que el problema es al momento de estar en el borde costero, la onda aumenta su altura y rompe de manera fuerte y es lo que hemos visto que incluso no ha habido muchas embarcaciones pesqueras pequeñas que han sido afectadas y han sido hundidas por este oleaje. Tenite, ¿se tiene que ser registros de la altura que han logrado obtener estas fuertes olas que están golpeando a la costa ecuatoriana? Sí, efectivamente, nosotros en nuestros pronósticos emitimos tanto el periodo de las olas como las alturas máximas y mínimas que pueden tener estos oleajes. Las alturas máximas que tuvimos fue aproximadamente entre el 15 al 17 de enero que fueron olas hasta 2.5 metros de alto. Sin embargo, las olas que nosotros estamos pronosticando hasta el día de mañana, que es 31 de enero, tenían amplitudes que varían desde los 0.5 metros hasta unos máximos de 1.8, 1.9 metros. Entonces, sí son olas que representan un gran impacto en el borde costero y más aún cuando tenemos el estado de marea, una plea, que está la marea alta, como dicen comúnmente. Teniente, antes de finalizar la entrevista, ¿se puede dar quizás el pronóstico qué va a pasar en los siguientes meses en la costa ecuatoriana? ¿Este fenómeno podría repetirse? Bueno, el fenómeno que está ocurriendo ahorita, está ocurriendo ahora en temas de allá en el noroeste, es un fenómeno estacional, es netamente por el invierno que ocurre en latitudes nortes, en el cual es estacional. Sin embargo, es algo que siempre ha ocurrido, simplemente ahora ha venido con mucha más intensidad. Nosotros nos encontramos haciendo monitoreo permanente y continuo del nivel del mar y estableciendo nuestros pronósticos. Entonces, es importante que se mantengan informados por los medios o por los canales oficiales, ya que nosotros vamos a emitir, así como lo hemos estado haciendo, nuestros diferentes boletines alertando a la población e indicando lo que puede suceder de aquí en siete hasta ocho días. ¿Estos fenómenos tienen mucho que ver quizás con el cambio climático o con el deshielo de los glaciares? Bueno, efectivamente hay estudios en los cuales se está indicando de que estos fenómenos, porque ocurre, esto es un fenómeno que ha ocurrido o que ocurre estacionalmente, no es algo que recién está pasando, es un fenómeno que siempre ocurre. Sin embargo, estos últimos años ha venido con mucha más intensidad, por lo que es importante, por lo que puede relacionarse con también el cambio climático que hemos estado observando. Entonces, es un fenómeno que ya ha venido ocurriendo, con mucha gran, periódicamente, pero ahora se le puede atribuir, o muchos científicos, muchos estudios están atribuyendo estos fenómenos más fuertes al cambio climático. Teniente, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted.